El sector del país, Balacera en el Ministerio Público del Progreso, Lloro, deja como resultado un guardia de seguridad muerto. Fuerte Balacera en las afueras del Ministerio Público del Progreso, Lloro, dejó como saldo la muerte de un guardia de seguridad, quien fue atacado por al menos tres sujetos, quienes acabaron con su vida instantáneamente. Luego Guerra Aguilera, un guardia de seguridad del Ministerio Público con varios años de laborar en eso, él estaba en servicio de turno ese día y lamentablemente cuando estos individuos ingresaron, él hizo lo correspondiente, requerirlos y se dio una discusión, esto se salió del tono e inmediatamente estos individuos dispararon contra la humanidad de Wilfredo. Wilfredo también reaccionó y supuestamente una de las heridas que esta persona que está en el Catarino Rivas presenta fue producto de la reacción que hizo el guardia de seguridad. Pero luego de la muerte del guardia de seguridad, desmontaron fuertes operativos en todo el municipio, dándole captura a tres supuestos integrantes de la Mara MS, quienes al parecer son los responsables de este atentado criminal. Dos de los tres sospechosos capturados en una reacción inmediata por parte de la Policía Nacional del Progreso, después de que se suscitara un hecho sangriento en lo que es el edificio de la Fiscalía Local del Progreso de Oro en el barrio Santa Elizabeth. Uno de ellos pues está bajo custodia policial en lo que es el hospital Mario Catarino Rivas, ya que presenta una lesión por proyectil de arma de juego en el abdomen. ¿Quiénes son ellos? ¿Cuáles son ellos? La persona que está herida en el Mario Catarino Rivas, José Abel Ponce Ocampos, este presenta una herida en el abdomen y a este se le encontró en poder de un arma 9 milímetros. ¿Verdad? Y José Alberto Ramos Echeverry, de 19 años de edad, y Germán Antonio Martínez Argueta, de 27. Estos son supuestos integrantes de la Mara Salvatrucha MS, los cuales pues atentaron este día a eso de la 1.30 de la tarde, como les digo, en el edificio de la Fiscalía Local del Ministerio Público. Uno de los detenidos se encontraba herido a la hora de la captura, por lo que es una de las pruebas que servirán para saber si participó en el hecho. ¡Gracias!